Saludando a Raúl Gaviria Rosas allá en Nueva York, a Sandra Álvarez y a todos los siloeños, cariños, vallecocanos, colombianos, que viven en Nueva York. Hoy, 22 de agosto de 24, se sigue con las construcciones acá, la gente mejorando sus viviendas, el desarrollo arquitetónico acá en la montaña mágica de Siloé. Una temperatura de 26 grados centígrados, hoy fue el 22 de agosto de 24, allá también se sigue con la construcción, mire cómo va levantando, ahí van trabajando los soldadores, soldando las vigas para poner los techos, Siloé, el desarrollo arquitetónico, cada día crece y crece más acá en la barriada de Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Hoy, jueves, 21 de agosto de 24, ahí el hombre sigue soldando, y nosotros continuamos con el desarrollo de las construcciones acá en el territorio, está la antigua casa de Antelmo, allá para el tercer piso, para el cuarto piso más bien, Siloé, 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 Siloé. Gracias.